En el caso de Paisandú tenemos, y lo dijimos públicamente, nuestro mayor respaldo a la gestión que viene desarrollando la directora, su equipo, con el respaldo del cuerpo tanto técnico como de enfermería. Es decir, este proceso de profesionalización por concurso, los cargos de dirección, no implica dejar de reconocer a quienes hoy ejercen la dirección. ACE tiene mucho hecho, sobre todo en el plano asistencial, y mucho por hacer. Nosotros queremos justamente defender y profundizar todo el aspecto asistencial, que es nuestro principal desafío. Y en ese sentido, fíjense que hay centros de referencia en todo el país, muy importante, en oncología, en cirugía, en cirugía de toras, en neurocirugía, en el hospital Pereira Rosel, que es la principal maternidad del país y el principal lugar de cuidar de nuestros niños, cuando se logra abatir, como se ha abatido la mortalidad infantil, tiene mucho que ver con lo que se hace en los hospitales públicos y en la prevención. Fortalecer la auditoría y la transparencia. ACE atiende al 40% de la población, hay 1.300.000 uruguayos, es muy grande el desafío en el centro. Entonces, profesionalizar, auditar, transparencia, además una gestión electrónica eficaz. Esos son los grandes desafíos que tenemos por delante. Tenemos apenas 6 semanas de gestión y tenemos apenas 22 meses por delante de trabajo. Pero hay un camino que queremos recorrer, procuraremos llegar lo más posible. Uno tiene que ver con la destercerización, es decir, ir tratando de que cada vez más los propios servicios de ACE sean de ACE, generar el Estatuto del Trabajador de la Salud, la categorización y la progresiva presupuestación de los funcionarios de la salud, que la comisión de apoyo, que ha sido justamente un apoyo, un bastón para resolver situaciones muchas veces emergentes, se vaya transformando en estructura y propiamente en categorías dentro de ACE.